Ya ha concluido la primera fase del plan de alumbrado ornamental que ha puesto en marcha la Delegación de Parques y Jardines. A partir de las 9 y media de la noche y hasta la 1 y media de la madrugada se pueden contemplar edificios como la fachada del Ayuntamiento o el vivero de empresas, además del hospitalillo y la tenencia de Alcaldía de las Chapas, iluminadas. A través de una aplicación en el móvil o en la tablet se puede modificar el color y la intensidad de la luz. Tiene mezcla con proyectores RGB, es decir, luces cálidas y luces de colores y esto nos va a permitir que podamos realizar secuencias temporalmente. Vamos a tener este alumbrado desde las 9 y media de la noche hasta las 1 y media y también hay que decir que nos va a dar la oportunidad de los días conmemorativos de celebración, como por ejemplo el Día de la Hispanidad, el de Andalucía, el Día contra el Sida, el Día contra el Cáncer, que normalmente nos piden colectivos que realmente en determinados puntos de nuestra ciudad haya colores emblemáticos. Además, se ha aprovechado este proyecto para pintar la fachada del Ayuntamiento y retirar de ella el cableado aéreo. La segunda fase, que estará finalizada para octubre, incluye la iluminación ornamental de 18 zonas verdes y de enclaves estratégicos. Estamos hablando, por ejemplo, de la Fuente de los Barcos, estamos hablando del Arco de Marbella, estamos hablando también del Puente Colgante, de todos los parterres y la Jardinería Ricardo Soriano, de la Plaza de la Iglesia, de la Plaza de las Ranitas, que es la Plaza de la Victoria, de la Plaza también de los Naranjos, en definitiva 18 puntos, la Plaza del Santo Cristo, que realmente lo que queremos es embellecer nuestras zonas verdes y ponerla en valor y sobre todo que de noche tengamos un valor añadido a nivel turístico. El proyecto, que se ha elaborado bajo los criterios de eficiencia energética, cuenta con una inversión global de 600.000 euros.